¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Tiene plena vigencia en nuestra provincia el pase sanitario, así lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo, que convocó al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, al equipo del Ministerio de Salud y a representantes del sector privado y de los gremios para anunciar la implementación de este pase sanitario para actividades que representen un riesgo en este momento de la pandemia. El requisito comprenderá el acceso a los lugares y eventos de concurrencia masiva. La medida tiene vigencia desde hoy, mediante decreto de necesidad de urgencia, hasta el 31 de diciembre. ¿Buscan congelar el precio del pan? A nivel nacional se busca congelar el precio del pan hasta el 1 de enero del 2022, pero los industriales panaderos señalan que podrán hacerlo siempre y cuando se congelen los precios de las materias primas utilizadas para su elaboración. El compromiso del gobierno es hacerlo. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches para todos.